Tengo una invitación que van a hacer el domingo a las 6 de la tarde Ver el 7 Yo los invito a que vengan, que nos acompañen Porque gimnasia se juega un partido importantísimo en Río Cuarto entre estudiantes A las 6 de la tarde, transmisión en vivo de Canal 7 Todos con gimnasia, todos apoyando al equipo de Marcelo Fuentes Que esta noche va a viajar rumbo a Río Cuarto, a la provincia cordobesa Para esperar el partido tan, pero tan importante entre estudiantes Bueno, entonces el domingo a las... 18 horas en vivo por el 7 Estudiantes de Río Cuarto, gimnasia de Grima de Mendoza Perfecto Bueno, ha sido un placer acompañarlos Muchas gracias a todos por haberse sumado a nuestro mediodía Tito Fernández Nos vemos en el central, buen fin de semana para todos Buen fin de semana